Música Mi amor aquí llevo la cama ya Música Música No hombre el dueño está en su casa ¿Será? No hay nadie hombre, mire ya llevo la camita, ya vamos Pase, pase, pase Ya veo nadie Silencio Y en las casas están Mi amor Mejor adentro la milpa ¿Adentro? ¿Por qué adentro? No hombre si adentro nos vamos como pica la milpa Mujer aquí afuera hombre Acuérdense Apúrese Música 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 Y esos desgraciados que están haciendo en la milpa pues Pero esa hija es doña Juana Y no que doña Juana que inocente se la lleva a su hija pues Pero que ve Ojalá que la venga a ver como es su hija Que tal tope lo tiene sacregado Pero eso no se va a quedar así Eso le tengo que contar a doña Juana Yo solo quedé salando mi milpa Tengo que contarle a la señora Tengo que contarle a la señora Tengo que contarle a la señora Buenas tardes Buenas tardes doña Juana Buenas tardes Dice que su hija ya está en el monte Desnudo con un chavo Están haciendo el amor ¿En donde? Allá entre el monte No solo que mi milpa están metido ¿Seguro? Usted dice que mi hija es santa Que no mata ni una mosca ¿Qué está haciendo? Pues si ¿Qué quiere? Si mi hija es bien cuidadita Lo tengo yo ¿Qué cuidadita? Entre el monte está metido Desnudo están con el otro Lo voy a ir a ver Y si es mentira Ah pobrecita Usted le va a ir a su buena Merecida Que no es por mentirosos Corrile a poco a su hija Esté bien corregido Está hablando mi milpa Está allá ve Voy a verlo Cuidado voy a ver Ay dios Qué vieja de ellos Alcahueta es Cállese usted porque Usted también tiene sus hijos Pero no respetan Caminen Pues voy a apurar Si es mentira Si aquello van a salir De la milpa De la milpa será Ay tu mi amor Ya yo que le dije ¿Quién nos iba a ver? Nadie No, no hay nadie Es que hay que arriesgarse uno Porque Si no se arriesga No come nada uno También Ya yo que le dije Miren El Lo que le dije Es su hija Que es grande Usted puede ver Qué le hace con ella Ay dios ¿Qué estás haciendo por mi hijo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Diciendo que es lo que estás haciendo aquí Es que yo iba a comprar la tienda Pero él me llamó Pero aquí no hay tienda ¿Por qué te viniste de acá? No te da vergüenza No te da vergüenza Que la gente van a hablar de mí ¿Ah? ¿Pero qué hace aquí mamá? ¿Qué hace aquí mamá será? Si no fuera pobre No sabía nada Yo Tranquilo 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 ¿Qué? Deberías borrarte tu dinero Para pagar a usted ¿Usted me manda pues? Mira entre el montarrano En mi piel ¿Mira mi piso tiene? ¿Mira cómo está el miel Mira? Por eso no crece No crece su miel Para Don Pablo Porque miren Miren Pues culpa a su hija Yo sé que le puse caso Y yo lo llamé para acá pues Sin vergüenza Este inocente Dices que es su hija pues Mira a ver Cállame Así decía yo ¡Ay no! A la pregunta pues Fabio es chismoso Como si fuera hombre ¡Hueco de usted! ¡Cállese! ¿Qué es chismoso? ¿Para dar a usted hermano? Para dar a usted ¿Dame las barras pues? ¿Para agarrado? ¿Contra el monte vos? ¿Donde se me dan las ganas? Me echo mi tiro ¿Y a qué? Que fueras conejo Puede ser tu cosa entre el monte Que fueras de eso Señora corrija un poco su hija Porque no lo quiero ver aquí también Mira Andón mira Me metiste a problemas Mira que la misma ya no está creciendo Por tu culpa ¿Y las ganas qué? ¿Qué? ¿Qué? Si mamá será Buena Pues ya te voy a meter No me pegas ¿Qué es eso bonito de lo que estás haciendo aquí entre el monte? Inocente Ya es que le dije Que no se iban a acachar ¿Ajá? No sé cuántas veces has venido para acá Solo una vez mamá Solo una vez mamá Si una vez Y además solo Bueno Esta sonedad mira Sin viento te voy a dejar Ni que no lo hizo usted Y no te respeto Porque me cae mal Lo que estás diciendo ¿Viste? Todavía sinvergüenza Todavía debe ir chulgando a mi hija Aquí entre el monte Que patoja Mañosa Que patoja mañosa Igual yo vi que hacía su mamá Por eso si salió de ella ¿Está usted? Ahora la mamá Que deja Mira la pregunta Que anda corriendo aquí Saluda Trae otra No me dejes No me dejes Eso es para el cuete ¿Qué cuete? Pues tú El hombre de ese Puche yo A pena A uno Mi amor Mi amor Mi amor Pues sale Que puche ¿Qué? ¿Qué? Nada Yo me miro yo Más de usted también Deja de estar bromeando conmigo Porque yo se todo Puche hermoso Yo me iba a echar otro tiro Y usted a A Ablojar la lengua Cállese Porque hay un bien Un bien ¿Cómo que un bien? Pues si Si su hija quería ¿Qué? Pero no Si de esa forma Que no tiene trampa Para llegar a la casa ¿No? La mujer quiere Hay que darle Hay que darle Yo no se porque es fácil Miren 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 La milpa está metida Que desgraciado Usted Pues si Que es hombre Yo no tengo nada De la culpa Yo lo mande para acá ¿Cómo que tengo la culpa? Yo me mandaba A meterse aquí A la milpa Caliente Yo dije así Usted también Cállese ¿Ves atarantado? Cállese Para la cara ¿Ves atarantado? Apurese de aquí Porque hay un terreno Privado Privado será Mi terreno está metido Dígale a eso ¿Ves? No a mí Yo oí a su hija Oye diga Si me meten problemas Con la gente Es que dirán los vecinos Toda la gente Me están mirando Ahora que mi hija es una Facilona ¿Qué? ¿Y mi mollo No llaman a Chema? Igualita Ya es para de cortarme Dígale a su hija Que se vayan a bañar mejor Eso va a hacer su hija Que se va a bañar Ahorita la es toda sucia Está igualito Está igualito Como la dejó a mi hija ¿No? Pues sí No se mete en la cara A ver Pobre señor ¿Por qué no tiene la culpa? Pobre señor Creo que su chancleta Se echó a la salud de nosotros Para la calle Trabajando estoy Déjese casar conmigo Cállese pues Están dando el respeto al señor ¿Entendés? Chucha Esa habitación que te dieron tus padres ¿Si? Si me parece que hay una vez Estos jóvenes Pero bien Matriados Trabajando Lárguese 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 Que no voy a mirar la cara Todo el día Tienes heladeras Si algo que Mala hija Pero una actuaría Vájese la droga Una vez conmigo Eso que tenga dinero Y tenga tierra A mi me vale un gorro Paga usted hermano Mira a ver Mi mierda Todo salado También mierda Con que razón Abono le eché Porque le eché Abono blanco Vájese la droga Yo no quiero escucharlo Más aquí Vájese la droga Le estoy diciendo Agarre honda Agarre honda Agarre honda Usted cuídese un poco más Para yo cuando me dan ganas Y me echo mis hijos Me los echo y ya Viejo Hueco Está poniendo orejo Hombre Si que más eso Ya te cuidea No me da vergüenza Que la gente lo mire en el monte Que chupas No es verdad Que le dan todos los vecinos Ojalá que ese viejo Se calle en la trompa Y en eso Vayan a contar con toda la gente Que vergüenza es eso No, no, mamá Y te cuidea 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 No te cuidea No te cuidea No te cuidea No te cuidea Y para la otra Va a tener más precaución Y todavía Estás otra Todavía La otra vez en el cañal Que ingreses desgraciado La otra vez en el cañal Parate, fui Solo porque yo no puedo que correr Una pura piñata te voy a hacer Ay, pobrecito Cuando a tu buena coería te voy a meter Ja, venite A la cuéntima Me vas a ver a mí Pobrecito Pensaba que yo no puedo pelear Ja, ja, ja Aquí me las pagaste todo Ja, yo soy buena, buena, ve Solo que hasta si te fuiste, ¿verdad? Si me encuentro A la buena pateada Lo voy a ver otra vez Pobrecito No sepura No sepura No sepura No te desplazante De la maldata De meter la meta Cochina Que vergüenza Puede ser Si me levanta Tornada del planeta Eso no te va a darAD No sepura Vente a tu A tu A tu A tu A tu A tu Pobrecito A tu A tu A tu A tu No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.